Yo no quiero un amor civilizado con recimos y escena del sofá Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar Yo no quiero vecinas con pucheros Yo no quiero sembrar ni compartir Yo no quiero 14 de febrero ¿Quién sos? Me llamo Enzo Trocero, es jugador de fútbol Actual director técnico y desocupado ¿Duele esa última palabra para un tipo acostumbrado tanto al éxito como vos? Sí, o a trabajar en el fútbol La verdad que hace un año y medio que no estoy trabajando y realmente me cuesta bastante La vida para mí siempre fue el fútbol Ya de chiquito quería jugar al fútbol en primera división Terminé el colegio secundario Pero después también quería ser director técnico Muchos jugadores se fueron para el lado de empresarios Yo quise ser vista de director técnico Y bueno, muchas veces los directores técnicos tenemos muchos altibajos Como la vida a mí Tal cual Pero hoy y a esta edad Decís, estoy caliente, largo todo Y me pongo a construir edificios O me asocio con un amigo en una estación de servicio Lo que fuere O decís, no, no, pará, pará Me banco la mala y voy a volver a trabajar como técnico No, no, yo me banco esta situación y vuelvo a trabajar como técnico O sea, no solamente acá en la Argentina Sino en otro lugar del mundo Sí, nunca te asustó viajar No, para nada Viví 11 años en el extranjero, por lo tanto no O 12 años Por lo tanto no me asusta hacer mi varijita, viste Y marcharme a otro lugar Ya vamos a hablar de esa época, Enzo Contame de pibe Yo te veo de Sierra de los Oro Y veo un hombre a un tiempo temperamental Que se hacía respetar en la cancha Con buena técnica Haciendo goles Pero de pibe ¿De pibe también te destacabas? Sí Imagínate que yo soy de un pueblo que se llama Esmeralda Un pueblo de 350 habitantes, viste En la provincia de Santa Fe Y ya a los 12 años me fui a vivir solo Me fui a vivir a pensiones, ¿no es cierto? Porque no había colegio secundario Ahí teníamos que ir a San Francisco, Córdoba Así que también viví 11 años parando en distintas pensiones Era muy chiquito 12 años Sí, a los 12 años, muy chico Y sacá la cuenta que era en la época de los 60 ¿Tenías hermanos grandes vos? No, una hermana Que me lleva 7 años O sea, yo tengo ahora En la actualidad 60 años Mi hermana tiene 67 años ¿Y tu viejo? ¿Duro? ¿Así como vos? No, no, mi viejo, viste, era genial Mi viejo era un tipo divino Que bueno, que por suerte Le salió un hijo súper deportista Súper Porque era un tipo que le gustaba jugar a todo No solamente al fútbol, sino al básquet A las bochas Que se oía ir a cazar pajaritos Cuando era chico Hacíamos carrera de auto Bueno, y a mí tenía una destreza bastante importante Viste, para los deportes ¿Y a los 12 años cuando te fuiste? Y así me fui ahí a San Francisco El destete, digamos Por eso digo Claro, viví en pensiones Primero paraba en un garage Con otro chico de mi pueblo Y a los 14 años Un tío nuestro Nos llevó a probarnos Esportivo de Granos de San Francisco Hoy en la B Nacional Hoy en la B Nacional Te puse contento, me imagino Sí, muy contento Muy contento Y bueno, ahí De los cuatro chicos Quedé yo solo Porque los demás, viste Tampoco les gustaba el entrenamiento Yo tenía que ir al colegio Hasta las 6 de la tarde A partir de la 1 de la tarde A las 6 de la tarde Me agarraba la bicicleta Me iba a esportivo Empezaba a entrenar Viste, volví a las 8 Y así era la historia Disciplina, eh Sí, una muy buena disciplina Y ya a los 16 años Jugaba en la primera división En la liga cordobesa Cuando la liga cordobesa Era muy importante ¿Había un pesito ahí ya? No, no había nada No, ahí no había nada Solamente por amor, viste Y aparte, viste Había que estudiar Y te voy a contar algo Que muy poca gente sabe Si no me equivoco Acá estaba el secretario Coroch Rubén Coroch Rubén Coroch Muy querido un estudiante Ex jugador del club Claro Lo veo periódicamente Bueno Y nos llama por teléfono Esportivo Y Porque él había jugado en Córdoba Totalmente San Francisco Esportivo Claro Y si queríamos venir a probarnos A A estudiantes de La Plata Por lo tanto Vinimos 3 o 4 chicos Viste Parábamos en una pensión De un tano Que nos daba de comer Muchos tallarines Evite sopa No me acuerdo como se llama el tano Y ahí me mandaron a entrenar a mí Con la tercera división Y la cuarta división Que en ese momento Estaba Horacio Rodríguez Pesano Estaba Pernía Y bueno ¿Y dónde te habían conocido a vos? No, no me conocían Simplemente ¿No habían jugado estudiantes Y Esportivo Belgrano? ¿Nada? No, no, no Por intermedio de Coroche Me mandaron a San Francisco De San Francisco Esportivo Mandaron a estudiantes Ahí te das cuenta Lo que veo La imagen de Coroche en Córdoba Un tipo Un caballero Estamos hablando Sí, sí, éramos tres muchachos Que vinimos ¿Y estuviste un tiempo a prueba? Sí Jugué contra la tercera Yo tenía 16 años En ese momento Ellos la tenían 19 años 20 años Anduve muy bien Y bueno Estudiante de la plata Me quería Pero Esportivo Belgrano En San Francisco Quería Quería Plato Así que no se llegó a un acuerdo Y yo me volvía Mirá vos A Esportivo Belgrano Ya a los 16 años Estaba en la selección cordobesa Y en esos momentos Nosotros jugábamos Muchos partidos Contra Añuel Colón Unión Rosario Central Y así que a los 18 años Noviembre Diciembre del 70 Yo tenía 18 años Viste Me quería comprar Añuel Y Colón En Colón El técnico era El Vasco Rolabaitía Otro hombre muy respetado Totalmente Y estaba Chávez Viste como técnico En la tercera división Que también estuvo acá Chévez Chévez perdón Rubén Chévez Claro Otro tipo muy querido Por la gente Y después en el otro lado Viste Me quería Argentiano Juárez Viste Para Para Añuel Solboy Así que La puja la ganó Colón Porque Si no me equivoco Puso bastante dinero Y así que a los 18 años Me fui a jugar a Colón De Santa Fe De 6 De 6 Siempre de 6 Siempre en la cueva Siempre de 6 Y ahí Aunque te parezca mentira Yo Desde esa época Ya tengo Infinidad de conocimientos De estudiantes de la plata ¿Por qué? Por ejemplo Yo jugué con el Negro Ballet Jugaba Yo jugué con Hugo Espadaro Que me enseñaba A saltar A cabecear Él me decía Vos vas a ser un fenómeno Vos vas a estar en la selección Vos te vas a venir conmigo Y cuando nos íbamos a concentrar A Coronda Me tenía Viste Huguito Me tenía No te miento Media hora saltando a cabecear Y me decía Vos vas a ganar Vos tenés un salto Muy importante Muy grande Tenés que aprender A poner el cuerpo Así que Hugo Espadaro Me enseñó cualquier cantidad Después jugaba Con Zuccarelli Con Trucet Con el gringo Sacone Jugaba con el Piojo Civecci Con Cococho Álvarez Uno que era estudiante El número 8 Que ahora está trabajando en Colón Yo jugué con todos Los muchachos estudiantes Con Hugo Cosia Juguito Yo jugué con todos Los muchachos Viste Que de estudiantes de La Plata Se iban para Colón Yo jugué Ya que en esa época Tenía Estamos hablando Año 71 Muy pichón 71, 72 Muy pichón 18 años Porque como Y como te descubre Independiente Como llegas a Independiente Ya como una compra Y no Ya Independiente Viste Yo tenía Ya te hizo hecho Te agarró hecho Tres años y medio Viste En primera edición Yo jugué en Colón 118 partidos en primera Viste Y Entonces El gitano Juárez Que estaba en la selección del interior Me dice Enzo Querés jugar los últimos partidos En Colón O querés venir con la selección del interior Bueno En el año 75 Se había creado La selección del interior Tenía una chapa barba De esa selección Claro Y sacá la cuenta Que estaba Marito Kempe Que es el otro Gallego Viste Galván Valencia no Valencia Por supuesto Valencia Valencia Oviedo Había jugadores extraordinarios Ardiles Claro Bueno Entonces Fuimos a jugar a México Y a Costa Rica Y cuando llego en Costa Rica Me dice Mirá Enzo Te compré un club grande La Argentina Digo ¿Quién será? Yo pensé que podía ser estudiante San Lorenzo Racing Porque Independiente Venía de ganar todo Y estaba Pancho Sal Yurdo López Viste El polaco Semeneu Y digo ¿Qué van a contratar a Trocel? Y bueno Cuando llego a Independiente Cuando llego a Ezeiza Me estaba esperando La gente de Independiente Así que me llevaron Un hotel Ahí mismo firmé Yo reclamaba el 10% Viste Y Colón me decía No, el 10% No te lo damos Y viste Y la gente de Independiente Me decía No te hagas problema Enzo Ahora te vas a ver Tenemos una gira Por Colombia Por Bolivia Vos recuperás ese dinero Es un buen momento Independiente Claro Estamos charlando En un momento En un hora muy triste Independiente Cuando llegaste al club Era el club social Por excelencia Además de Argentina Y venía de ganar Viste Tres copas libertadores Viste Venía Y bueno Y ahí Ya el segundo partido Viste Comencé a jugar de titular Así que empezó También una carrera muy buena Viste Para cerrar Colón Y para ser agradecido Dame una formación de Colón De aquella época Que te salga más o menos Parecido Y bueno Jugaba Por ejemplo Jugaba el negro Badalbán Jugaba Araos Villaverde Trocero Yega Fernando Que jugó un estudiante de la plata En el medio Jugaba a Trusset Jugaba a veces a Cori Jugaba a Cococho Álvarez Estaba Carlitos López También Carlos Ángel López Otro ídolo de estudiante Y jugaba Viste muchas veces La Chiva de Miola En una etapa Jugaba el Pío José Bechi En otra etapa Jugaba a Brite Después llegó Lamberti Piensa en tu viejo Te iba a ver a Colón Siempre 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 Eran tres amigos Viste Mi papá y dos amigos Que iban a todos los partidos 130 kilómetros Y después bueno Lamentablemente Mi papá murió joven Viste Pero ¿Difutó de Independiente? ¿Vio al trocero Sí Líder de Independiente? Sí, sí Lo vio hasta el 85 Sí No, sí Sí, realmente Él después vino a Buenos Aires Viste No a vivir, ¿no? Pero A quedarse mucho tiempo Sí, vio muchas finales Viste Copa Libertadores Viste Campeonatos ganados Bueno, una época En que estudiantes Independientes Tuvieron mucha pica Estudiantes con Bilardo Manera Y ustedes con Nito Veiga de técnico Eso fue el año 81, 82, 83 Exactamente Ahí donde Después en el 82 Ya Bilardo Cuando agarró como técnico Y cuando cita a la selección Y había seis jugadores Independientes Y seis jugadores de estudiantes Muy respeto a vosotros Él te valoraba mucho Como un jugador Sí Y No, aparte con los muchachos De estudiantes Dice Buena amiga Yo, viste Con El Tata Con el Tata Con el Tata Con el Ruso El Ruso Viste El Mielo Sabela Viste Troviani El Bocha Ponce también Sí Con todo La verdad que Una onda total Viste Y te vuelvo a repetir Cuando entrenábamos En la selección Nosotros sabíamos Esos Y nosotros Que los dos Eran muy buenos equipos Muy buenos equipos Entonces Sabía Una vez nos ganaron Un campeonato En la última fecha Donde ellos Si no me equivoco Le ganan a Taller de Córdoba Claro Estamos con Racing Empatan 2 a 2 Con Racing de Córdoba Y ellos le ganan A Taller Los dos en Córdoba Exactamente Última fecha Mirá lo que estamos hablando Hoy sería imposible Por el operativo de seguridad Por el uso de las hinchadas Después del año siguiente El otro campeonato Nos ganaron Viste Que por un gol Porque de local Estudiante Viste Nos ganó 2 a 0 Ese partido Para mucha gente Grande Estudiante Está entre los más lindos Y los mejor jugados De un equipo de estudiantes Y el segundo Ganamos 2 a 1 Nosotros La diferencia De 2 Lo consagra Viste Exactamente En Avellaneda Y después bueno La vencida Fue el tercer campeonato Nosotros ganamos El tercer campeonato Viste Y ahí hicimos otra vez La trayectoria De jugar la Copa Libertadores Que la ganamos Al gremio Que el año anterior Se lo había ganado Estudiante Un gran equipo Y después le ganamos La Copa Intercontinental En el 84 Viste Al Liverpool ¿Cuál de Perugani fue ese? Cuál de Perugani ¿No estaba el Colorado Killer? No, no En la etapa anterior En la etapa anterior Giusti, Marangoni, Bocchini Claro Burruchaga Burruchaga Moretti, Calderón Sí O No, no Calderón no estaba No Estaba Barberón Barberón Alejandro Estaba Moretti Después estaba Perugani También Viste Y estaba La época de De Damián Monzón Viste Reynoso Ya claro Había sido Torre Cambio Para que tengas una idea De esas dos etapas De Independiente De los años 70 Y de los años 80 Solamente hubo tres jugadores Que vivieron esas dos etapas Fue Villaverde, Trocero Y Bocchini Porque la primera etapa Jugaba El Gato Pañanini Que venía de Estudiantes Jugaba Villaverde, Trocero Y ahí jugaba El Japones Pérez Jugaba el Negro Galván El Polaco Semeneu Viste Bertoni, Bocchini Eraniquí 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 Del Mencho Balbuena Era otra época Outes Roberto Outes Que venía de Victoriano Arena Viste Ahora Antes Para cerrar Tengo que ir a la primera pausa Pero cerrame esto De Hugo Villaverde Nunca escuché A mí un tipo Que no daba nota No daba nota No, a partir del año 79 No daba nota Perfil bajo ¿Tu reacción con Bocchini? Porque Bocchini también era un capaz Con Bocchini No, con Bocchini fue Tuvimos una muy buena relación Nada más Que pensamientos distintos A la hora de volcar a una táctica A una idea La táctica La táctica El Bocha La manejaba la táctica Pero no hablaba No hablaba El que hablaba Éramos otro Pero sí Fue un gran amigo Con distintas ideas Bien Lo respeto muchísimo ¿No es cierto? Está bien ¿Distinta manera de ver el fútbol? No No, no, no Distintos pensamientos ¿En general de la vida? Porque yo tengo una vida Sí De todo Yo del fútbol No soy un tipo que está atado A una estrategia A una táctica Yo soy mucho más abierto A mí el fútbol se puede jugar De numerosas maneras ¿De acuerdo a los jugadores que tiene? Totalmente Totalmente Eso como Como ganó Menotti en el 78 Como lo ganó Bilardo en el 86 Entonces Que pueden jugar de distinta manera Pero siempre teniendo A los mejores jugadores Correcto No sé si me explico ¿Sí? ¿60 años dijiste que tenés? 60 años La gente No me parece un tipo de 60 años Fue un gran jugador Jugó al fútbol Después Las vueltas de la vida Si está viendo Rubén Coroch A quien le mando un abrazo Jugó en Estudiantes En ese otro cero Ya de grande Y después fue técnico de Estudiantes Fue el técnico que hizo debutar Que le dijo Sebastián Calientá que vas a entrar El hombre quiso debutar A Sebastián Verón De todo esto lo haremos Con el otro cero Tras la pausa CELD Consultores especializados En lesiones en el deporte Traumatología Artroscopía Nutrición Clínica médica Psicología Cardiología Odontología Ortodoncia Implantes Fonoaudiología Ecografías Asesoramiento En la formación integral Precompetitiva Infanto-juvenil Director Raúl Zamponi Directores asociados Doctor Jorge Fernández Parma Y Doctor Alejandro Pensa Confía en los profesionales de CELD Acercate a Calle 2 55 y 56 Me Piache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad Y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad En almuerzos y meriendas A toda hora Así es Me Piache El Multiespacio Gastronómico De 9 y 54 Recordá 9 y 54 La esquina Me Piache Abierto desde las 7 de la mañana Reservas Por el 422 1168 Cerrá los ojos E imagina el color Que más te guste Para cada habitación De tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal Que más te convenga De Pinturerías García Y dalo por hecho Pinturerías García Calidad asegurada En cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avala nuestro liderazgo De tantos años En la región Pinturerías García Profesionales del color Si estás construyendo Tenés que pasar Sí o sí Por Casa Brea Cuatro generaciones A tu servicio Y auténtica tradición De honestidad En materiales de construcción Casa Brea En su amplio local De 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda a edificar Tus sueños MMS Broker de Seguros La empresa de seguros De Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus nuevas oficinas De 11 Número 468 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectoria Junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Teléfono 410-8249 Agostinelli Propiedades Cuida su casa en alquiler Garantizándole el cobro Y asesorándolo En todo lo que necesita Cada uno en lo suyo Por algo Agostinelli Propiedades Es, desde hace 30 años Su solución definitiva en alquileres Hobbitoys Hobbitoys, desde hace 20 años Somos especialistas en generar felicidad Tenemos todos los juguetes que te imagines Los clásicos y los de última generación Bicicletas, triciclos y carritos infantiles Vení a Hobbitoys Te vas a sorprender Vení a Hobbitoys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas De ser chico otra vez Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios Nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 Entre comillas La imprenta más moderna de la plata Conózcanos 6, esquina 42 Entre comillas Gama Clínica de la mano Desde 1998 Somos el único centro médico En la provincia de Buenos Aires Especializado en el tratamiento De los problemas de la mano El codo y el hombro Gama Clínica de la mano Diagonal 73 Número 1603 En Sotrocero Cerramos la puertita independiente Momentáneamente Para volver a abrirla En cualquier momento Pero yo quiero que me cuentes Cómo llegaste a estudiante Finalmente como jugador Ya grande Y bueno En el año 85 Cuando Argentina gana las eliminatorias Que le ganamos a Perú Viste Mejor dicho Agónicamente Le empatamos Sobre la hora Viste Le empató Gareca Yo era titular También en ese partido Y ahí es donde me vendieron Al Toluca de México Pasaron 8 meses Y ahí tuve algún problemita Viste Donde el problema De mi papá Que estaba muy enfermo Que ellos no creían Que mi papá Estaba muy enfermo Pensaban que Lo ponías de excusa Exactamente Mi papá murió Y ellos se equivocaron Y me pidieron disculpas Y yo le dije Que quería volver A la Argentina Y ellos me dijeron Que sí Que realmente Me autorizaban Yo tenía un año más De contrato con el Toluca Entonces Yo dije Que no volvía nunca más Y bueno Un mes antes De las eliminatorias Mesita A Bilardo Viste En Juan B. Justo Y Corrientes Si no me equivoco Ahora hay una estación De servicio Pero ahí había Unos barcitos antes Y después de 40 minutos Viste De Huesos perdidos Viste Hablando un montón de cosas Y me dijo No te llevo a la selección Y bueno No te llevo al mundial Era Claro No te llevo al mundial Me limpió ¿Calentaste? Creo que actué más Actué con bastante corrección Y realmente fue Lo tomé muy mal Pero No tuve una actitud desagradable Y bueno Y me fui Y me dijo Te puedo llevar al mundial Viste si querés Viste como Lo que vos quieras Masajista Utilero Ayudante mío Viste Dije no Que yo tuve una virtud Martín La virtud fue Que nunca critiqué a la selección Porque en esa época El 80% de la gente Viste Criticaba a la selección Sobre todo Había un señor Bernardo Donausto Que me llamaba todos los días Para que yo Desfenestre En contra de la selección Bueno Lamentablemente murió No hay que muriar No, no, no Por supuesto Pero yo siempre la defendí Entonces hay un muchacho Que se me ha gustado Al faro Que me dice Mira Enzo Perdón Una cosa Hasta donde vos quieras ¿No? ¿Qué te dijo el narigón En ese mano a mano? No puedo Lo tengo al Tata No, no, no No me dio nombre No me dio nombre No Te veo mal No te veo bien No, no No vas a llegar De la mejor manera No te llevo No te llevo No te llevo Y no hay ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Si me conoces Pero no había que preguntar ¿Por qué? No había Listo Elena Era una cosa Decisión tomada ¿Y cómo va a volver para atrás? Si los mismos periodistas Decían que a mí Me iban a llevar Al mundial Viste No te olvides Que yo En la etapa de Bilardo Jugué Mucho Muchísimos partidos Me acuerdo perfectamente Pero bueno Y ahí fue donde apareció Un muchacho de Alfaro Que me dice Che, ¿querés venir a jugar Unos partidos a River? Dale Jugué cuatro partidos Un torneo Viste Internacional Contra un equipo alemán Otro uruguayo Ahí jugué con Pedrito Troclio Donde tengo una foto Junto con él Pero después Viste Aparece el bambino Personaje Y me dijo Me parece que San Lorenzo te quiere Y da la casualidad Que Santilli Que era el presidente Me dijo Que yo me quedara Que me iba a firmar En River Y él después Se tuvo que ir Para Francia Por la venta De De Francesco De Francesco Y yo ¿Qué hago? Y en ese momento Viste Pasó una semana En mi casa Pa, pa La puerta El timbre ¿Quién será? Eduardo Manera Con el presidente Richione Puede ser, claro José Richione Y me dice Quiero que venga A jugar a estudiar Manera en persona Sí señor Entonces le digo ¿Me perdonás? Un exabruto Le dije Dejáte romper Sí Dije voy a ir a estudiantes Y durante tres años Cuatro años Tuvimos más quilombo Que los Pérez García Eras líder De la otra vereda No Me dice La verdad que A mí me encantaría Estoy convencido Que los muchachos Estudiantes Te van a recibir Bien Dale Y me vine estudiando Y bueno Lamentablemente Ya sea Como técnico Como jugador No le rendí Demasiado fruto A estudiantes Por lo que yo No, pero no jugaste Manera Yo puedo hablar Porque me acuerdo Y lo que pasa Que tuve un problema De entendón de Aquiles Viste Que Son esas lesiones Que lamentablemente Media hora Antes de entrar a la cancha O estás bien Cuando entras a la cancha No podés pisar Y yo estaba Con infiltración Y jugando de esa manera Viste Y como yo quería jugar Viste Siempre fui un Un terco Que por más que tuviera Problemas de rodillas De tobillo Yo jugaba Viste Pum Infiltración Y jugaba Y bueno Y fuiste bien recibido Por la gente Sí En ningún momento Te pasaron facturas Por haber sido Caudillo del Independiente Súper agradecido Aparte Aparte Los mismos jugadores Porque nosotros Era una época Donde nos respetábamos Nosotros Yo creo Tanto esos Como nosotros Sabía La calidad de gente De jugadores que había No sé si me explico El liceo de estudiante Le tenía bronca Independiente Pero decías Un equipazo Y el Independiente Lo mismo Después Julián Camino Fue ayudante mío Mirá vos Mirá como son las historias Daniel Romeo De estudiante Fue el ayudante mío En la selección de Suiza En las eliminatorias Para el Mundial Tenés muchos puntos De contacto Con la historia De estudiante Muchos Es increíble Pero viste Sí Y después Cuando Cuando viniste Como técnico Estudiante Te sorprendió Algo Era un momento Bravo Me querían Me querían El tema es Martín Nosotros empezamos Muy bien Muy bien El cambio Llegamos a estar Segundo Con muchos problemas Y en una de las etapas Donde nos desarmó El equipo Fue en Rosario Central Con Castrilli De árbitro Nos expulsó No sé si Tres o cuatro jugadores Y ahí empezó La debacle Y bueno Ahí Debutó La Brujita Verón Contra Mandillú Debutó Diego Capria Conmigo Debutó Gaitán Que jugaba Lateral Derecho Gonzalo Gaitán También era volante Esos tres pibes Debutaron conmigo Y después Bueno Los resultados Viste Empezaron a caer Viste Y faltando Seis, siete partidos Me fui Pero Sí, claro Que estuve en deuda Soy sincero Estuve en deuda Aunque Como jugador Hice un par de goles Sí Yo me acuerdo Un gol que yo hiciste Seguro Sí, sí, sí Juegaba con el número cuatro Sí En la espalda Sí Yo creo que no Pero Pero fue una etapa Muy buena Viste Los lugares de entrenamiento City Bell Que ya eran muy buenos Me imagino Lo que deben ser ahora Y estar mejorados Por supuesto Concentrábamos ahí Nosotros Hoy tienen Casi un hotel Ahí sí Una concentración Con piletas De recuperación Y había muchos chicos Que después tenía Grandes recuerdos César Viste que está jugando todavía El gato y Arquero de San Carlos Estaba Palermo Viste que justo había vuelto Con ese problemita De San Martín de Tucumán No sé si lo recordás Y bueno Es que era un Palermo discutido Claro Era un Palermo Que no era ídolo Ni por asomo Era un pibe De las inferiores Que había hecho goles No había tenido cabida Y después recién Empieza a explotar 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 ya en la época Del profe Córdoba Como técnico Pero bueno Pero Lo quiero mucho Siempre Siempre Cuando digo En definitiva En todos los equipos Donde estuve Viste La pasé muy bien Contame la época De Suiza Porque en Suiza Dejaste una huesa Y bueno En Suiza Viste cuando Pero te quiero contar Otro poquito Porque a los 6 meses Que yo dejo el fútbol Viste que me voy Dijo dejo el fútbol Se terminó Me operan el tendón de aquí Me operan acá Viste ¿En La Plata? En La Plata Y después de la operación Me fueron A visitar Alejandro Julián Muchos jugadores Y ahí dije Cuando llegué a mi casa Dejo el fútbol A los 6 meses Me llama Julio Brondona Y me dice Vilargo quiere hablar con vos Y yo ¿Qué quieres? Me limpio el Mundial Me dice ¿Qué el Nadión es así? Me dice No Quiere que vayas a trabajar Con la selección Bueno Conclusión Me reuní con Bilardo Bilardo me dice Mirá Escuchame una cosa Yo te propongo Para que vos vengas A trabajar con Pachamé Con las selecciones menores Y conmigo como ayudante también ¿Y a este lado? Sí le digo Pero no quiero hablar Viste lo que pasó el Mundial ¿Te dijo? Bueno fuiste campeón del mundo Así que no quiero hablar El profe Chéverría Viste Pachamé Y el Tordo Madero Viste Piensan una cosa Yo pienso otra Pero yo ese tema No quiero tocar No querés tocarlo Listo Se terminó ¿Te dio a entender Que el profe y los demás Te bancaban? Sí ¿Tuviste buena relación con el profe? Sí, con todo El profe fue un tipo muy querido Sí Extraordinario Acá en La Plata Sí Hay historias de Con Pachamé también Con Pacha también Yo tuve una relación extraordinaria Aparte yo con Pachamé Fui vista campeonato mundiales juveniles En Arabia Saudita Fui a Escocia Sui 17 Viajamos juntos Viste Europa Tres meses Para ver los jugadores De la selección Para el mundial del 90 Fui a la Copa de América Viste a Brasil Y después fui al mundial Bueno, le dijiste que decía El narizón convencido Sí No ganaba una moneda Pero sí ¿Ah, no? Muy poquitito Muy poquitito Bueno, pero era Pero lo tomé con total responsabilidad Yo estaba haciendo el curso de técnico Y Y Y creo yo que cuando tomo Esa responsabilidad Respondo Porque en definitiva Hasta había jugadores lesionados De la La selección mayor Como Ya me voy a acordar Viste Que iba yo y lo entrenaba Viste Claro Una recuperación Personalizada Como Héctor Enrique Cuando tenía un problema Bueno, figura Claro, fue figura de un mundial Figura de un mundial Sí Así que bueno De ahí Del mundial del 90 Me fui para Suiza A los 36 años Me fui a dirigir a Suiza A Sion Con tanto éxito Viste Que salí Primero campeón de la Copa de Suiza Y el segundo año Por primera vez en la historia Campeón Sion Es un equipo que le llama El equipo del pueblo Viste Pertenece en la zona del Valet Pertenece a la zona francesa Salió dos veces campeón Ahí te fuiste con la familia O solo Ahí con la familia Ah, con la familia Ahí todavía con la familia Bien Sí Bien Así que bueno Me quedé dos años Viste La vida también era dura Viste Porque Mucho frío Viste Era una zona Donde había 15 centímetros de nieve Viste Y 10, 15 grados bajo cero Pero bueno Había que bancársela Pero digamos Que es un país donde Ahí tenés una puerta abierta Permanentemente Y soy sincero En medio la cerré Viste ¿Por qué? Y porque después Yo me fui a la selección De De Suiza Y la abandoné ¿Y por qué la abandoné? ¿Por un equipo? La abandoné Porque salí su campeón Con Independiente Yo le di tiempo Hasta el 28 de febrero Para que me renueven el contrato Los tipos dijeron que no Yo dije Mire que me voy a la selección De Suiza Porque el presidente Me vino a buscar Ustedes no lo creen Pero yo Es verdad El 27 de febrero Me dijeron Bueno vamos a hablar Para el contrato Le digo no Mañana viene el presidente Matías de Suiza Para firmar el contrato Así que Chau Fui al hotel Alvear Viste Firmé el contrato Y se terminó Pero después Al año Al año y pico Viste Me fue a buscar La comisión directiva Ducatencial El Congrinban Me fueron a buscar A la selección Y me querían hacer Un contrato Por dos años Independiente Ahí lo tenía Daniel Romeo Viste Que no le hice caso Que Daniel me decía Anso Quédate acá Quédate acá Porque viene El presidente Viste El secretario Y me dice Te firmamos contrato Hasta el 2004 Hasta el 2000 Sí Hasta la Eurocopa Del 2004 Era vivir tranquilo Una buena plata Tenías todo Paquetito armado Todo El consejo que te daba Daniel Romero Era el correcto Totalmente Mi señora Mi cuñado Julio Grondona Porque nos empezamos Viste ¿Cómo es la historia? ¿Qué hago? Te dijo Quédate ahí Y Te fuiste Justo un día Inauguramos Viste El estadio de Basilea Basel Y Ahí creo que Jugó Gelaver Jugó ahí Claro El Pampa Y perdemos 1 a 0 Con Eslovenia Me hace un gol Falcando 3 minutos Y es como si me hubiera destrozado Sí Y al día siguiente dije Me voy Y el presidente El secretario Daniel Estaba presente Pará loco Pará loco ¿Dónde va? Porque los técnicos En esos países Durán por lo menos El que Kubikun El que me reemplazó a mí Que nunca había dirigido Un equipo de primera división Se quedó 8 años Y ahora está el técnico alemán Que hace 5 años que está No hay sobresalto No No Tenía todo Te cambian las ruedas Viste para cuando nieva Viste para el seco Te pegaste la vuelta Me voy Me voy Y me voy Vuelvo independiente Y a los 6 meses Me fui independiente Y chavo Y ahí tu cuñado Y ahí tu señora Escuchame Bueno por supuesto Que tengo una señora Viste que dice Un montón de macanas Viste y por suerte Está al lado Fiel ahí Sí Pero Encima claro Una época brava independiente Bucatensé Elegrima Era un candombe permanente Candombe permanente Todos los días había un lío Y habíamos traído a Guineasú Viste a Silvera A nosotros Era época de Franco Viste Bueno jugador Pero bueno Viste A los 6 meses Viste Pum Me fui Y ahí empezaron un poquito Los problemas laborales ¿Sí? Sí En la Argentina ¿No? Y a discontinuarte Después tomé Viste unas elecciones Como un taller de Córdoba Que en ese momento Viste Tenía mucha deuda No pagaba Viste Después nos fuimos a Olímpica En la época de la selección Claro Ah, mirá vos Qué amistad quedó Sí Bueno, es que Julián Para un grupo de trabajo Suma mucho Claro Después, viste Con el tiempo Las cosas se van separando Porque cada uno Viste Tiene su vida A su trabajo Viste Entonces Pero Uno vive en un lugar Otro en otro lugar Viste Pero No, siempre Uno trataba de mantener Esos Esos contactos Viste Hace poco hablé Con el Tata Brown Viste Que ahora está enfermo Ahora está enfermo Le costó al Tata también Totalmente Todos tienen altibajos Todos, todos Mirá que estuvo En la selección con el Checho Todos los técnicos Cortocircuito con Maradona incluido Que lo mató Todos los técnicos Tenemos altibajos Bueno, vamos a hablar Un poquito del futuro enseguida A ver De qué querés hacer A los 60 pirulos Con el recorrido que tenés Ya imagino Que no Los ataques de locura No Ahora Estarás un poco más No, estoy más tranquilo Más tranquilo Era hora Enzo Trocero Todavía tiene mucho para contar Como invitado En firma declaración Ya volvemos CELD Consultores especializados En lesiones en el deporte Traumatología Artroscopía Nutrición Clínica médica Psicología Cardiología Odontología Ortodoncia Implantes Fonoaudiología Ecografías Asesoramiento En la formación integral Precompetitiva Infanto-juvenil Director Raúl Zamponi Directores asociados Doctor Jorge Fernández Parma Y Doctor Alejandro Pensa Confía en los profesionales de CELD Acercate a calle 2 55 y 56 Me Piache Un lugar en permanente crecimiento En base a calidad Y cordialidad Desde un rico desayuno Hasta imperdibles cenas Y gran variedad en almuerzos Y meriendas A toda hora Así es Así es Me Piache El multiespacio gastronómico de 9 y 54 Recordá 9 y 54 La esquina Me Piache Abierto desde las 7 de la mañana Reservas Por el 422 1168 Cerrá los ojos E imagina el color que más te guste Para cada habitación de tu casa ¿Ya lo tenés? Bárbaro Acércate a la sucursal que más te convenga de Pinturería García Y dalo por hecho Pinturería García Calidad asegurada en cada producto Asesoramiento al cliente Y el mejor precio Avalan nuestro liderazgo de tantos años en la región Pinturerías García Profesionales del color Si estás construyendo Tenés que pasar sí o sí por Casa Brea Cuatro generaciones a tu servicio Y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción Casa Brea En su amplio local de 520 esquinas 135 Agenda nuestro teléfono 414-1771 Casa Brea Te ayuda a edificar tus sueños MMS Broker de Seguros La empresa de seguros de Marcelo Martín Lo espera para asesorarlo Y proteger sus bienes En sus nuevas oficinas de 11 Número 468 Entre 41 y 42 MMS Broker de Seguros Trayectorias junto a compañías líderes Y la más amplia red de coberturas Teléfono 410-8249 Agostinelli Propiedades Cuida su casa en alquiler Garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita Cada uno en lo suyo Por algo Agostinelli Propiedades es Desde hace 30 años Su solución definitiva en alquileres Hobby Toys Hobby Toys Desde hace 20 años somos especialistas en generar felicidad Tenemos todos los juguetes que te imagines Los clásicos y los de última generación Bicicletas, triciclos y carritos infantiles Vení a Hobby Toys 39, 24, 25 Te vas a sorprender Vení a Hobby Toys La juguetería de la ciudad Te van a dar ganas de ser chico otra vez Viaje por el mundo con estilo Los mejores paquetes de servicios nacionales e internacionales Viaje con estilo viajes Teléfono 425-0669 Entre comillas La imprenta más moderna de La Plata Conózcanos 6, esquina 42 Entre comillas Gama Clínica de la mano Desde 1998 Somos el único centro médico en la provincia de Buenos Aires Especializado en el tratamiento de los problemas de la mano El codo y el hombro Gama Clínica de la mano Diagonal 73 Número 1603 Enzo Tocero ¿Por qué hoy Independiente en la B No sos el técnico? Si Doña Rosa Y quien te habla Y muchos Leímos los diarios que Cantero en un momento te buscó Para mí firme o no Por lo menos Admitió que quería que Que Tocero fuera el técnico No, no Cantero a mí no me llamó Me llamó Recalde Que es el secretario general de Independiente Un domingo a la tarde Y me dijo Mira Enzo Mañana queremos hablar con vos A las 12 del mediodía Queremos que sea el técnico de Independiente En esta etapa Viste que Está bastante complicada Le dije perfecto Mañana a las 12 Viste Tal lugar En qué lugar Viste En ese aspecto Fui correcto Llegué a las 12 menos 5 Estaba Secretario general Estaba el presidente de las Peñas Y faltaba otra persona Que en definitiva Llegó 15 minutos más tarde Que era el presidente Del fútbol profesional Correcto Cuando empezamos a hablar Le dije Y Cantero Me dijo Está haciendo otras cosas Más importante Que esta En este momento No Porque Me dijeron Que la primera reunión La hagamos nosotros Pero La primera reunión ¿Qué primera reunión? Yo jugué independiente Jugué 11 años Dirigido veces No sé Tengo un nombre Más o menos hecho No sé Aparte Bueno ¿Qué querés que hagamos? Me dicen eso Nada Le digo Me bajo No hay otra alternativa No Pero vamos a ver Si nos podemos reunir Hoy a las 6 de la tarde Si nos podemos reunir A las 5 No Ya está Fue Vos La verdad Sí Sentiste Que era una reunión Para rellenar Como diciendo Bueno Nos juntamos con 4 candidatos Como que eras uno más Del pelotón No Yo pienso que la comisión directiva De la gran mayoría Me quería Yo soy representativo Independiente Por más que no Por más que no me hayan llamado En los últimos 10 años Yo soy rollozongo Y torcero es independiente Yo porque soy periodista Y soy de estudiantes Y la ciudad Y todo lo que vos quieras Entonces yo pienso que Se etiqueta independiente Claramente Cantero no Es lo que yo pienso ¿No es cierto? Poniéndome en el lugar De tu cuñado Que no conozco De tu señor Escuchame Si vos hablabas Con la personalidad que tenés Con lo que sabés de fútbol Con lo que nosotros sabemos Que vos sos Escuchame No tenés que ser tan calentón Porque por ahí Ellos se iban con una buena imagen tuya Y a las 4 de la tarde Te llamaba Cantero Y te decía Discúlpeme Tú hubieras tenido otras cosas Nos juntamos a las 6 ¿Por qué la cortaste ahí menos bien? No, por lo general Cuando vos te llamas Viste Si están interesados El primero que te llamas El presidente El primero que te llamas Y él lo derivó Para vos Claro, viste Entonces el primero Que te llamas El presidente Aparte él El domingo a la noche Cuando salió de una reunión Que seguramente Estaban por arreglar Con el técnico Dijo Me extrañó lo de Trocero En junio Vamos a hablar Y No sé por qué dijo eso Te digo de verdad Todavía Es una sorpresa Porque lógicamente Conmigo nunca habló Pregunto Puedo hasta preguntar una pavada Por lo que dijiste de Bocchini Por las diferencias que tenés Con Bocchini De visión Más allá del fútbol ¿No pudo haber influido? Para que vos no fueras Tan candidato No sé Pesa la opinión todavía Hoy de Bocchini Yo no conozco El día a día independiente Pesa tanto Un Bocchini Y diría no No, no Busquen por otro lado Mirá Yo no sé si pesa tanto Porque ahí Hace 15 días Estaban diciendo Que podía ir Como secretario general Marangones Viste Entonces Que Bocchini Salió a declarar Y decí ¿Qué hacemos dos? En el mismo lugar O sea que Fue cuando se pone de punta Claro Yo no creo Si influyó Viste En la llegada de Por ejemplo En la llegada de Gallego Si Donde Bocchini Abiertamente dijo Jugó su ficha Jugó su ficha A favor Se dio mal Se dio mal Pero para traerlo Yo digo Si, si, si Después bueno Obviamente Son azares Viste Que ocurren Pero ahí si jugó su ficha No El tema de El tema de Fossati Era imposible Porque aparte Yo lo conozco mucho A Fossati Y él Tiene otro camino Busca otro camino Encontró un camino En Asia Viste Yo lo agarraba igual Si conmigo Si conmigo Se hubieran portado bien Yo lo agarraba igual Yo me tengo fe Para levantar este equipo Con lo que tiene Independiente hoy Bueno Hay que ver Si serían las mismas elecciones Porque Independiente En el último año Jugó aproximadamente Con 38 jugadores Por lo tanto Todos los técnicos Tienen distintas elecciones Hay que ver Cuál hubiera sido En determinado momento La elección De Enzo Trocero No se si me explico Correcto Miguelito Una gran persona El primer partido Contra Rafaela Puso los 8 veteranos Una forma de decir Los 8 veteranos Los tipos hechos 35 Y pero La mayoría Hacía 6 meses Y un año que no jugaba Por eso Hay que estar ahí adentro Viste Y ver Claro Por ejemplo El partido anterior Viste Con Brown de ADOE Termina jugando Con Serrade Lateral derecho Viste Que nunca jugó Sino que era un volante Viste Jugaba de volante central Y volante por afuera O sea Por eso hay que ver Cuáles son las situaciones Lo que yo decía es esto A los 60 pirulón Aunque no parezca Que te de 60 Gracias Decís Y no La verdad Quiero hacer un laburo Más tranquilo Hoy independiente Es el ojo de la tormenta Porque si lo pongo a uno Porque lo pongo Si lo saco Porque lo saco Ustedes los periodistas Que es verdad Tengo 70 páginas de internet Los programas partidarios La tele La radio Independiente Todo es noticia La verdad ¿Sabes qué? Estoy un poco cansado ¿Me podés dar esa respuesta? No ¿Qué? ¿Me voy a arrugar con esto? ¿Cómo me voy a arrugar? Yo pienso que si me hubieran dado poder Sí, aceptaban Aceptaban Sí Poder Sí, sí, sí Dale para adelante Que la comisión de vida Está reparto Dame poder Hacerme sentir Que yo soy Importante Importante Claro Y después vemos Y ahora ¿Pensás que está difícil Para que suene el celular Y te hagan una propuesta? No No, no, no Independiente Digo Acá en la Argentina Y es bastante complicado Porque aparecieron muchos Tipos jóvenes Y en el caso particular mío Yo estoy bastante desaparecido Agarré otras situaciones Pero Claro que estoy dispuesto Si me muero Por dirigir Yo Soy un fanático del fútbol Vos ponés Prácticamente todos los días Que hay fútbol Sobre todo viendo El Nacional B O Primera División El Nacional B es muy atractivo Totalmente Y lo miro de una manera Impresionante Atractivo Gignanes y Grimo de la Plata Prácticamente jugó Con el mismo equipo El Nacional B Y le ganó a River Y le ganó bien Y ahora Supongamos, ¿no? Sí Suiza ¿Uno podrías volver? Y es complicado Es complicado Es complicado Porque después El desaire que dice Me llamaron dos clubes de Suiza Uno No era Lo que A mí me interesaba Y el otro club El manager O el secretario general Que era un ex jugador mío El día viernes Me llamó Y me dijo Mirá, te bajaron el pulgar Sí Lo tomaron Eso lo tomaron muy mal ¿Viste? Porque aparte Me querían Sí Desde que yo me acuerdo Era joven Vos hiciste todo Toda una carrera Con eso Sí, sí, sí Me quería Era joven Y los tipos me mimaban ¿Viste? Era como tener una novia Totalmente Siete, ocho años Estoy solo Yo vamos por teléfono Ocho años No te iban a dejar en banda No, no Ocho años Un país lindo Sí No, aparte A Daniel Viste le habían conseguido Un lugar para vivir Buenísimo Bueno, Daniel Tiene muchos contactos en Europa Sí Muchos No, no, no Pero la selección También Con el medio mío Claro Yo estaba viviendo también En un buen lugar O sea, los dos habíamos conseguido Nuestras casas Viste Estaba espectacular Pero bueno El destino de eso Viste Así ocurrió Enzo No nos va a quedar Tanto tiempo Si tenés que Cerrar los ojos Y decir El momento más feliz De mi carrera como jugador Es en la época esa Independiente Que hoy describíamos O hubo algo que lo superó Hubo algún ratito Por ahí en la selección argentina Que dijiste No, ahí toqué Y bueno Sí Cuando le empatamos Viste a Perú Dos a dos Y digo Estamos en el mundial Eso era una cosa Viste Para colmo Estaba en la cancha Me había llevado a mi tío Para colmo Ese partido Había subido muchísimo Nunca me voy a olvidar Que Uribe Si no me equivoco Me pisó en el piso Ese día jugó Julián Camino también Claro Sí, creo que jugó Julián ¿Sí? Bueno ¿No es el día de la patada También a Navarro? Claro Que lo cargo cuando lo veo Claro Que se lesionó Pero se lesionó él No se lesionó a Navarro Camino era duro Claro Tenía carita de nene Pero se lesionó camino Sí, fue terrible Bueno Y ahí me pisó en el piso Y tal es así Que tengo una foto guardada Viste Que estoy Todo cortado Porque me tuvieron que poner Muchos puntos Y después tenía toda la camiseta Toda ensagamentada Vos jugaste Un recuerdo Sí, sí Jugaste con Maradona Sí Jugaste con Pasarela Bueno Con Brown Con muchos grandes Jugaste con Bocchini Con Kempe Jugaste con Kempes Con Alonso Con Alonso De esos top Sí ¿Con cuál te quedás? Bueno, Maradona fue el top Pero estás hablando solamente De los futbolísticos Yo quisiera que unieras todo Compañerismo Liderazgo interno No, bueno, pero no Maradona en ese momento Viste era Un compañero total Sí Claro Líder, líder Sí, por supuesto Viste Era un Maradona Viste Que quería a los demás jugadores Y estaba siempre predispuesto Para todo De repente Era una época Viste Que él Después de los entrenamientos Se quedaba Que se o media hora Pateando O jugando con una Una pelotita de tenis Viste O con una naranja No Mario Kempe Era extraordinario El mismo Sabela Jueba un fenómeno ¿Qué te parece? El Bocha Ponce Cuando viste Yo jugué Con esos muchachos Jugan estudiantes Y jugan en la selección Claro Viste Con la Tata Brown Jugó un montón de partidos También Viste Hasta te comento Una historia En la época Que yo vine a jugar Estudiantes de la Plata Le compré dos cuadros A trama Todavía pinta Porque él pintaba Todavía pinta Y bueno Lo tengo en mi casa Un gran tipo Espero que algún día Me venda uno O me regale uno Viste Sergio Muy querido Muy querido Le dije Che Me tenés que pintar Un par de cuadros Viste Y me los pintaba Me los cobró Y bueno Y pinta bien En San Tocero Con muchos puntos de contacto En la ciudad de La Plata Y fundamentalmente Con estudiantes Hacemos la última pausa Y ya después Las conclusiones finales En La Plata Hotel y Aparta Argentina Nuestra calidez al servicio De cada huésped Que recibe la ciudad Calle 46 Entre 5 y 6 Teléfono 423 4111 Conocelo www.hotelargentino.com Fábrica de muebles Roble El showroom de muebles Más grande de la ciudad Calle 17 Número 627 Entre 44 y 45 Teléfono 421 9199 9199 www.muebleriarroble.com 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 Confitería La Ideal Boutique de cosas ricas Confitería La Ideal Boutique de cosas ricas Probá las milonguitas Más famosas de la ciudad El pan de todos los días Las facturas del fin de semana Bombones, confituras Y variedad en comidas A toda hora Confitería La Ideal Diagonal 74 Esquina 20 Reserva tu pedido Al 457 6073 La Náutica de la Plata Es NBT Único agente oficial Autorizado Yamaha Náutica NBT Con servicio técnico Avalado por Yamaha Otorga 3 años de garantía NBT es, además Distribuidor oficial De los astilleros Más importantes del país Permutas, consignaciones Y planes de pago Náutica NBT 19, número 1462 Teléfono 457 3895 Enzo, es la parte final Fuiste un ganador Te vi jugar Y mucha gente Que está viendo el programa Se acuerda de vos Además jugaste en la selección Y tuviste roce con la selección Ahora está Alejandro Savera Está Julián Camino De ayudante de campo Está Claudio Buñali Toda gente De nuestra ciudad De La Plata La ves bien a la selección El otro día Camoranesi declaró Sí, bueno Pero si no estuviera Messi Sería una selección Mucho más terrenal Es la verdad Y hay que tomarlo así Todo diagnóstico Primero voy a decir una cosa Lo que dice Vite Camoranesi Yo digo Toda la selección del mundo Siempre tiene uno o dos jugadores Vite que son fuera de lo común ¿No es cierto? Lo tuvo Argentina En la época con Mario Kempe Por ejemplo Lo tuvo con Maradona No, yo creo que la selección Está muy bien Tiene grandes jugadores Y me parece que el cuerpo técnico Viste es muy capaz Es capaz Y a mí Alejandro Son de esos tipos Interesantes Viste cuando hablan Tal cual Tiene paz Por lo tanto le da Tranquilidad al resto de los jugadores Así que Por supuesto que hay grandes jugadores Pero no solamente Viste Messi Di María Qué sé yo Todo Eso que dijiste Alejandro Es verdad Aquí estuvo Rondonis Un poco en cámara Fuera del aire Yo le dije No sé cómo le va a ir Julio Lo que le garantizo Es que no va a haber escándalo Con Sabel Claro Que eso tiene mucho que ver Vos tenés a Di María A Messi A la Bessi Son todas primeras figuras Claro Llega al aeropuerto Y son miles de personas Y el técnico El técnico va a poner paños fríos Claro Cómo le va a un tipo educado Claro Sabe llegarle al jugador No se va a poner en vedette A eso voy Y aparte me comentaron Viste Que aparte de todo eso Messi también Responde en el aspecto Che La comida a las 9 Perfecto A las 9 menos 5 está él Ya no quiere más conferencia individual ¿No es cierto? Porque él dice que yo soy Bueno No Vamos Todos un poquitito Todo eso el grupo lo va palpando Claro Dan un dinero extra ¿Qué hace Messi? Bueno A lo mejor yo Lo divido entre todos los jugadores Y un pedazo dejamos Viste Para otras situaciones Y bueno Eso es la hora De disputar una pelota De dejar la vida O defenderlo Lo vas a defender Totalmente Totalmente Lo veo muy bien Esto Se está terminando Una pena Porque tendríamos todavía Un montón de anécdotas Para contar El programa De esa más firme La aclaración Vos me vas a dejar Una frase A modo de recuerdo La vas a escribir Y yo voy a preparar Unos regalitos Que te vas a llevar Creo que con una sonrisa A tu casa La gente De joyas Y relojes Consul Mira se escribe Enzo Tocero Marcelo Consul Una de las joyerías Mejor ubicadas En La Plata Ideal para obsequios Aquí en la calle 47 Entre 7 y 8 Joyas y relojes Consul Le envía una birome Hermosa A Enzo Tocero Al vikingo Tocero Lo voy a mostrar Este es para Ojalá firme El contrato El próximo contrato Como técnico Lo firme con esta Ojalá que le traiga Suerte Firma Y aclaración A un jugador Recio Pero no No mala leche Tenía un estilo Enzo Tocero Rubio como ahora Impresionaba En la calle También la gente De MAM Le envía Una delicadeza Que creo que le va a gustar Es otra birome Pero también Un llavero Con alpaca y asta Grabado Con el nombre Con las iniciales La E Y la T Enzo Tocero Una delicadeza De Alberto Matarolo Y de toda la gente De MAM La Casa de Cuero Y Obsequios Especiales De calle 7 Número 535 Entre 42 Y 43 Ambos obsequios Allá te los entrego Gracias Decime que escribiste Enzo Mirá te puse Simplemente Gracias Martín Por esta invitación Estoy muy emocionado Que jugador Que jugador Lo veía desde la tribuna Tipo duro Este Digamos Como los Pasarela Como los Tata Brown Como los defensores de antes No pasaba No pasaba Y si pasaba Tenías alguna bollón En la carrocería Es muy grato Para mí Que lo hayas tenido en cuenta Cuento que Nos costó Intercambiamos Un montón Uriel La producción Hizo un laburo bárbaro Pero finalmente Valió la pena Tenerte aquí en La Plata Mucha suerte Y que salga el laburo Gracias Lo haga mal Lo de Suiza Bueno si la verdad Tenés razón Lo de Suiza Algo vas a ir de Europa Lo vas a cuidar como es oro Totalmente Porque te voy a buscar Te voy a invitar Bueno dale Con todo gusto Si me voy afuera Te invito Enzo Tocero Un grande del fútbol argentino Ha pasado por firma de declaración Y ha sido un gusto Yo no quiero un amor civilizado Con recinos y escena del sofá Te voy a decir lo que yo no me voy a ir de Europa Y lo que se la voy a dar Quiero que te voy a ir de Europa